¡Aquí arriba la chiva! ¡Pues vamos a la segunda ronda! ¡Segunda ronda! Y esta va a ser la decisiva ¡Venga la decisiva! ¡Vámonos! ¡Aquí arriba la chiva! Con gusto vengo a cantarles Este muy alegre sol Va a quitarle la tristeza Y alegrar el corazón No les tengo aprecio Y esto no quiero demostrar Que soy su local y si es de Aminito a la ruta naval Dicen que somos matitos ¡Oh! ¡Esto no es por hablar! Somos hombres que cumplimos No lo sabemos dejar El que nació en este caos ¡Oh! ¡Hoy muy lloso de ello está! Como el que nació en tequila ¡Para mi amor su mezcada! ¡Ah! ¡Cacabalio, sanicienes! ¡Mariachis de San Islán! ¡Y pa' mujeres bonitas! ¡El finito se honrará! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y que se escuche fuerte! ¡Sobranco, desplausos! ¡Ah! ¡Qué bonitos son los altos! ¡Bónitos este patinac! ¡Bónitos son charros! ¡Y la vida es de San Juan! ¡Es muy bonito! con la igua y con el mundo de la océan, una de las de esas cosas muy lindas, y la ciudad y el mar, y en la goleza para la mar. De cuando me la pasé, hasta que creció la hembra, de quien yo me enamoré, ya me voy por almarca. Y me voy por los lampares de Asia, como rico y de la vida gozada. Ay, qué bonito es Jalisco. Ay, 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 ay. Y arriba la chiva. Ay, ay, ay. Quinto concursante, mi raza. Soy el quinto. Vayan viendo. Para que se le juezca, soy el quinto. Uno más, uno más. Si no, ya no hay. Vamos con la segunda ronda, mi raza. Una de Paquita, yo canto con Paquita. Otra de Paquita. Pómela, pómela. Vamos, vamos, por favor. Ah, ¿una por uno? Sí, claro que sí. A ver, si ya no hay más, vamos con... Next. A ver, ¿quién quiere cantar? El cocinero, el cocinero. Si ya no hay más, vamos con la segunda ronda, mi raza. Ah, bueno. Segunda ronda. Paquita. El primero. Paquita. Ey, Coyotito, ven para acá. El primero, el primero de la competencia. Ah, competencia. Ahora, pues. Vámonos. Ahí viene otro bravo. El primero de la competencia. Va a ser la segunda ronda. Vájase, vájase, vájase. La segunda ronda. Ah, ¿ya ven? Ya la segunda ronda. A ver, ahí viene el hermano de Larry. Vamos a hacer una ronda. ¡Larry! 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 A ver, Larry. Una entrevista aquí a mi amigo Larry Hernández. Entonces, ¿sí le va a pagar al promotor o no le va a pagar? No, pues no sé. Depende, compras. Depende, compras. Espérate, estamos entrevistando a Larry. ¿Eh? Hoy estamos en televisión. ¿Eh? Un saludo, mira, aquí para la cámara. Sí. Ese. Pablo Martínez. Un saludo. Ah, para Pablo Martínez. Un saludo. Un saludo. Facebook y un saludo para mi compa aquí. Todas las razas que estamos aquí invitados, aquí en el Rey Marcino. ¿De todos, todos? Desde el viejo de Sinaloa, pero Nelson Cristino ahorita. Nelson Cristino. ¿Para cuál? No me pidas perdón chiquitita. Sí, sí, sí. La segunda ronda. Vamos a hacer para todos ustedes, parientes. Vamos a hacer para todos ustedes, parientes. Vamos por los 100 dólares. Obviamente para todos ustedes, parientes. Mi abertito, a Joya Cinaloa, a mi compa Juan Cantú. Aquí, mi compa. Lo quiero dejarse para todos ustedes. Salud. Río Martínez, Pablo Martínez, mi gente. Río Martínez, mi gente. Y arriba, atrás de mis manos, a mi compa Carrero. Mi raza, no falten. No son dos caminos, pero por ahí sí perdon. Si todo sale bien, aquí va a ser seguido el karaoke y los premios van a seguir dando mi raza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!